Luego que el gobierno volviera a hablar de la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de uso ilícito, se ha generado preocupación en los habitantes de la región del Catatumbo, donde cientos de familias viven del cultivo de la mata de coca a la espera de aplicación de programas de sustitución gradual. Sin embargo, para retomar la aspersión se requiere el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, aprobación que estaría lista en cuestión de semanas. Líderes sociales y comunidades del Catatumbo que han tomado contacto con este medio de comunicación han expresado las inquietudes que le genera el anuncio del Gobierno Nacional.